Diglett de a Lola en un minuto y quiero 200 likes por cada cabello que le haya crecido a este Diglett O sea, si sabes un poquito de matemática sabrás que quiero 500 likes Ah, no, esa no es la respuesta Pues que importa, ya que dejé el colegio para ser youtuber de Pokémon Ahora si, empecemos el video de nuestro pequeño amiguito Ah, hace mucho que no hacía un video de una forma Lola Y me gustaba explicar como es que habían adquirido sus nuevos tipos En el caso de Diglett, el tipo acero Y se que se deben estar preguntando ¿Por qué dices que tiene el tipo acero? No, la verdad no me lo pregunto Pregunta, miércoles, pregunto, te agarro a patadas Sería mentira, ¿por qué dices que Diglett tiene el tipo acero? Puto Alex Así me gusta, que me hagas caso, pero no me insultes, ¿ah? Pues tiene el tipo acero por esos tres pinches pelos que le crecieron en la cabeza No su cuerpo, no su nariz Tres pinches pelos Bastan para que pueda prender un ataque como garra metal Ahora sí, definitivamente Pokémon me quiere ver la cara de estúpido No me voy nomás porque me faltó explicarles que esos tres pinches pelos rubios Funcionan como una colita de perro Ya que de acuerdo a su movimiento, podemos saber el estado de ánimo de Diglett Esperen, esperen, ahora que lo pienso Y si Diglett está al revés y sus pelos son su cola, su nariz sería su... No, ya estoy alucinando demasiado Mejor vamos terminando de una vez Y ya, yo me despido Espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden estudiar para saber cómo multiplicar 200 por 3 Cuídense muchísimo ¡Adiós! ¡Adiós!